Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Vamos a ver el tema de hoy y la continuación del tema 4, división de polinomios y cocientes notables. Vamos con este ejercicio 6. Vamos explicando la teoría del costadito, ¿sí? Calcula el tercer término del siguiente cociente notable. Muchachos, una observación como que explicamos de nuevo el tema, como si no lo hubieran visto la semana pasada. ¿Está bien? Voy a poner un cociente que es notable. X menos Y. Abajo pongo X menos Y. Acá pongo 2, acá pongo 3, acá pongo 12 y acá pongo 18. Para empezar, ¿cómo sé que él es un cociente notable? ¿Cómo sé que genera un cociente notable? Por esta propiedad. El número de términos que normalmente se le conoce N, ¿sí? Se calcula dividiendo el exponente del X arriba sobre el exponente del X abajo. Y eso me tiene que dar el mismo resultado que aquí. Creo que sí sale el mismo resultado, ¿no? Sale 6. Entonces este cociente notable va a tener 6 términos, ¿sí? Ponemos aquí. El cociente notable tiene 6 términos. ¿Está bien? Ya está. Ahora vamos a hallar un término cualquiera, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a hallar el término. Si tiene 6 términos, vamos a hallar el término 4. Para empezar, todos son positivos porque cuando es menos y menos, todos los términos salían positivos. El término 4 se halla así. Ponen dos paréntesis. Pones a él aquí. Pones a él acá, siempre en el mismo orden. Acá se pone N menos K, o sea 6 menos 4. Y acá se pone el valor de K, ¿está bien? No se van a olvidar. Pero menos 1, o sea 4 menos 1. El término 4 me sale X cuadrado elevado a la... 6 menos 4 es 2 al cuadrado. Por Y al cubo elevado a la 4 menos 1, que es 3. Y finalmente el término 4 sale X a la 2 por 2, 4. Por Y a la 3 por 3, 9. Y se acabó, chicos. Ahí está. ¿Cuál era la fórmula para hallar cualquier término? Se la voy a poner de nuevo. ¿Sí? Por si no la tienen. Aunque la tienen en su teoría, ¿sí? En la semana pasada les hice copiar. Término cualquiera, que es término K, es igual a X a la N menos K. Por Y a la K menos 1. Esto va a tener un signo, ¿ya? El signo depende de los términos. Vamos a ver eso. Depende del cociente notable, perdón. Ya está. Vamos a ver, chicos. No se olviden que esto es una observación. Las observaciones se copian en el cuaderno. A la hora de resolver la tarea, en cualquier lugar, lo copian ahí con una nube. O si tienen libro, lo copian en un post y lo pegan en el libro. Está bien, como si fuera una figurita. Ya, sigamos. A ver. Calcule el tercer término. O sea, tengo que usar esta fórmula, ¿sí? Pero primero hay que hallar el número de términos. Ya tengo el primero y el segundo. Mire, tengo el X es X cuadrado. El Y es Y a la 9. Tengo K, sí, porque me piden el tercer término. K vale 3. Me falta N. El número de términos, no le voy a llamar N, porque acá hay M, ¿no? ¿Se puede confundir o no? Vamos a ponerle así. Número de términos. Vamos a poner así. Número de términos se haya así. O sea, N se haya dividiendo L entre L. M sobre 2, que es lo mismo que poner 5M menos 8 sobre 9. Ah, es una ecuación. Tenemos que hallar el valor de M. Sí, hay que hallar el valor de M antes de empezar con el ejercicio. Multiplicamos en aspa. 9 por M me da 9M. 2 por 5 me da 10M menos 2 por 8, 16. Miren, 2 por 5, 2 por 8. El 16 pasa para acá y el 9M pasa a restar al 10M. Me sale M. O sea, que M vale 16. Y si M vale 16, entonces el número de términos que le vamos a llamar N, ¿está bien? ¿Cuánto sería? 16 entre 2. O sea, me sale 8. Ya está, N vale 8, se acabó. Vamos por aquí. Copiamos la fórmula. Término K es igual a X a la N menos K por Y a la K menos 1. Vamos a empezar. También dividimos por acá. No sé bien qué libro también tiene... El libro es pequeño y ahí yo estoy tratando de igualar el espacio del libro para que sepan cómo hacerlo. Esta observación no va a entrar, pues no en el libro. Pero yo estoy tratando de igualar el espacio, ¿está bien? Porque si yo agarro toda una hoja no les va a alcanzar. A ver, K vale 3, tercer término, término 3. Se pone al que está abajo, el de aquí, X cuadrado. N vale 8, sería 8 menos 3 por Y, que vale Y a la 9, a la K menos 1, que sería 3 menos 1. Y se acabó el ejercicio. Chicos, si es menos y menos, todos los términos salen positivos. El término 3 sería X cuadrado elevado a la 8 menos 3, dale 5, sale 5. Y elevado a la 9, 3 menos 1, 2. Entonces el término 3 saldría X. Exponentes se multiplican 2 por 5, 10, porque están separados por el paréntesis. 9 por 2 me sale 10 y 8. ¿Ya está? Se acabó. Ese es el término número. Me piden el término tercero. X, 10, Y a la 18. ¿Está bien? Es tan simple el problema. Ejercicio número 7. Me piden determinar la suma de coeficientes del cociente de la división indicada. Suma de coeficientes. Chicos, tenemos que hacer la división. Habían tres tipos de divisiones. También se explicó la teoría de la clase pasada. Método de Horner, método de Ruffini, y el método clásico. Y también había un método que era el de los teoremas del resto, para hallar el resto de la división sin necesidad de dividir. Mediante artificios. A ver, ¿cómo sería aquí, chicos? Ya, vamos a dividir. Tenemos que dividir por el método de Ruffini. ¿Por qué Ruffini? Porque tenemos dos términos y es lineal. A ver, usando el método de Paolo Ruffini. El método de Ruffini. De Ruffini. Ya está. ¿Cómo se empieza a hacer el método de Ruffini? Simple. El divisor se iguala a cero. Primer paso. Divisor se iguala a cero. Siempre hay pasos, muchachos, que ustedes deben de cumplir. Lo igualas a cero y ahí es el valor de X. ¿Cuál es el valor de X ahí? Entonces, X vale 1 porque pasa a sumarnos cero más uno me da uno. Entonces dividimos así. A mí me gusta hacer varias líneas, chicos. En los libros no les ponen tanta línea. Yo sí le hago así. Para que se vea mucho más ordenado. Siempre hago así. En algunos libros obvian la línea de acá. ¿Está bien? Miren, ¿ah? Tenemos que completar, muchachos. Creo que corté muy acá. ¿Por qué? Miren lo que me acabo de dar cuenta. A ver. Si aparece X a la 8, tienen que aparecer todos los grados anteriores a él. Ahorita explico mejor eso. A ver, creo que hasta acá me voy a ir. A ver. Coeficiente de X a la 8, 1. ¿Hay X a la 7? No, se pone cero. X a la 6, tampoco. X a la quinta, tampoco. X a la cuarta, tampoco. X al cubo, tampoco. X al cuadrado, tampoco. X si hay, 1. Coeficiente del X. Y el que no tiene X, menos 1. Se corta siempre en el último. Chicos, cuando el divisor es de grado 1, o sea, X más 1, X menos 2, X más 3, el cociente siempre me sale aquí un número natural sin X. ¿Está bien? Vamos a seguir. Acá se pone el X que acabas de hallar. X igual a 1. Se baja el primero. Es un método, chicos. Se baja. ¿Está bien? Se multiplica. 1 por 1, 1. Se suma o se resta de acuerdo al signo. 1 más 0, 1. De nuevo se vuelve a multiplicar. Es cíclico. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 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 1 por 1, me da 1. Ya no es 0 más 1, sino 1 más 1, 2. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Ya está. El residuo siempre me sale un número natural. ¿Está bien? Ahora, me piden la suma de coeficientes, chicos, del cociente. Acá están los coeficientes del cociente. Vamos a ponerlo al cociente, ¿está bien? Como para que lo entiendan nada más, ¿ya? Sería, cuentan, 0, 1, el no, el es el residuo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, x7. 1, x6. 1, x5. 1, x4. 1, x3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, a ver, de nuevo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, x7. 1, x6. 1, x5. 1, x4. 1, x3. 1, x2. Ya no sé poner 1. Más 1, x. Más 2. ¿Ya está? ¿Se acabó? Ese es el cociente. ¿Sí? Ahora me piden la suma de coeficientes del cociente. Sería 1 más 1 más 1. El número que acompaña la letra. O sea, serían ellos de acá. Cada vez que te pidan suma de coeficientes del cociente, suma ellos. Piden. Vamos a sumar. 1, más 1, más 1, más 1. 3, 4, 5, 6, 7. Y al final quedó un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 2, 9. Y se acabó. El residuo vale 1, ¿ya? Ya está, chicos. Muy bien. Problema número 8. Vamos a ver una observación, como lo hemos estado viendo en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Miren. Miren, chicos. ¿Qué pasa si tienen esto de aquí? A ver, vamos a ver. Miren, ¿qué pasa si tienen este cociente notable? X a la 31, menos X a la 30, perdón, más X a la 30, más X a la 29, más X a la 28, y así puntos suspensivos, hasta llegar al más 1. A ver, ¿cómo se hacía ese cociente notable? Se hacía así, miren, chicos. Primero iban a analizar. El X es el que va aumentando, ¿no? Se pone X, se pone 1, se pone X y se pone 1. X1, X1, ¿está bien? Ya está. Ahora, miren, los exponentes del X, ¿de cuánto en cuánto avanzan? Avanzan de 1 en 1. Entonces, acá sería 1. Todos son positivos, quiere decir que es menos y menos. Ya, pero va de 1 en 1 y miren, 20... Puede ser que sea, es, perdón, 1, X1, X2, X3, X4, hasta X28, 29, 30, 31. El que le sigue es X a la 32. Y este cociente notable genera él. A ver, otro ejemplo, ya, para que se entienda. ¿Qué tal si hubiera sido así? 30, 28, 26, y así sucesivamente, hasta llegar al 1. A ver, lo mismo, ya, se pone así. Primero todos los términos son positivos, tiene que estar X1, X1 con menos. ¿De cuánto en cuánto van los exponentes? De 2 en 2. Entonces, acá ahora es 2, ya no es 1, es 2 porque van de 2 en 2. 26, 28, 30, ¿quién sigue? 32, y ya está. ¿Se dan cuenta? Ya, esto es lo mismo de acá. No sé si se han dado cuenta. Pero en vez de X, es X más Y. Miren, chicos. Vamos a ponerle igual. También podemos hacer esto. A esto le podemos llamar A. Y nosotros seguimos haciendo A. ¿Está bien? Ya está. El de arriba es un cociente notable, muchachos. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo aquí. Y abajo también hay otro cociente notable. A ver. Igualito, ¿ah? Imaginen que el X más Y es el X. Me va a quedar X más Y. Menos 1. Acá también va a ser 1. Con menos. Ya está. Dicen. ¿Cuál es el exponente de aquí? ¿Van de 1 en 1 o no? 30, 31, quiere decir que es 1. Y acá, 30, 31, ¿quién sigue? 32. Ahí está, chicos. ¿Está bien? Ya, sigamos. Uy, perdón. Aquí. X más Y. Se pone abajo. X más Y. Menos 1. Todos los términos son positivos. Acá se pone X más Y. Menos 1. Pero va de 2 en 2. O sea que acá ahora es cuadrado. 28, 30. ¿Quién sigue? 32. Ya está, chicos. Ya está. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Se hace oreja y orejita. O extremos y medios, como deseen llamarlo ustedes. ¿Se acuerdan? Extremos y medios. ¿A quién sería? A sería el por el. O sea, vamos a poner corchete. X más Y al cuadrado menos 1. Multiplicado por. X más 1 a la 32 menos 1. Cerramos corchete. Y abajo, ¿qué queda? X más 1 menos 1. Por. Los del medio. Por X más Y. A la 32 menos 1. Algo se va a eliminar ahí. No sé si se dan cuenta. Hay dos corchetes que son idénticos, ¿no? Todo esto, miren, ve. ¿Qué me queda? Me queda X más Y al cuadrado menos 1. Sobre X más 1 menos Y. Ya, pero miren esto de acá. Voy a poner una observación. ¿Está bien? Para que lo vean. Vamos a subir esto de aquí. Ya está. Vamos a ver una observación. ¿Se acuerdan cuando tenían X cuadrado menos 9? ¿Cómo lo factorizaban? Decían. Él viene de X. Y él viene de 3. Se ponía más menos. Y se pone. X más 3. Por X menos 3. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si hubieran tenido así? X más Y al cuadrado menos 1. Sería así. Él viene. Diferencia de cuadrados. Él viene de X más Y. Y él viene de menos. De 1, perdón. Se pone más menos. O sea, se pone. X más Y más 1. Por X más Y menos 1. Ya está, chicos. A ver, vamos a ver aquí. Miren, tengo esto aquí. Es lo mismo. Sería. Arriba. X. Ah, que es X más Y, chicos. Miren, me estaba confundiendo. No me iba a salir nada de ese ejercicio. Aquí es X más Y. Ya está. Me sale. X más Y más 1. Diferencia de cuadrados. Por X más Y menos 1. Sobre. Abrimos ese paréntesis. Me queda X más Y menos 1, ¿no? X más Y menos 1. ¿Quién se elimina? El X más Y menos 1. Queda 1 y queda 1. ¿Qué queda entonces? Queda X más Y más 1. Y se acabó ese ejercicio un poco difícil. Problema número 9. Acá vamos a aplicar el algoritmo de la división. Vamos a poner otra observación por aquí para que se entienda algo. A ver, miren, chicos. ¿Cuál es el algoritmo de la división? Miren, tomen atención. A ver, cuando tú divides 43, cuando tú lo divides al 43 por 7, ¿qué te da? 6, 6 por 7 es 42. Me sobra 1. No te olvides que ese le conoce como dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Cómo compruebas la división? 43 ser igual a 7 por 6 más 1. ¿Está bien? Ese es el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. ¿Está bien? No se olviden de eso. Teórico. Vamos a dividir P de X entre X menos 1 por X menos 2. Si hay el resto 2X más 1, miren, podemos aplicar esto de aquí. Miren, nosotros sabemos que dividendo, vamos a ponerlo como si fuera polinomio, ya. Dividendo de X es igual a divisor de X por el polinomio cociente de X más el residuo de X. ¿Está bien? Es lo mismo. Es lo mismo de acá, sino que llevaba polinomios. Vamos a dividir P de X. P de X es el dividendo entre X menos 1 por X menos 2. Ese es el divisor. Me va a salir un cociente que no lo conozco. Y de residuo dice que me sale 2X más 1. ¿Está bien? Ya, pero hay que se haya. Tome más atención, miren, después que me pregunta. ¿Qué resto o qué residuo se encontrará al dividir P de X? Ahora vamos a dividir P de X entre X menos 2. O sea que vas a dividirlo entre X menos 2. Dividendo es igual al divisor. P de X es igual al divisor que es X menos 2 por un cociente que yo no lo conozco. No va a ser el mismo de acá. Vamos a ponerle cociente 2 de X más el residuo, que es lo que me piden. El residuo. Pero chicos, ¿el residuo cuál va a ser? A ver, cuando tú divides un polinomio entre X menos 2 vas a usar el método Ruffini. Y Ruffini los residuos son números normales, números naturales, chicos, ¿sí? O números enteros o números reales. No tiene X. Eso lo expliqué hace un momento en el ejercicio 5, 6. A ver, eso lo expliqué en el ejercicio 7. ¿Está bien? Ya, vamos a seguir. Vamos a ver, en este polinomio tengo que reemplazar algo en vez de X. Y a este polinomio le tengo que reemplazar el mismo número para poder resolver el ejercicio. A esta ecuación le voy a llamar 1. A esta de acá le voy a llamar 2. ¿Está bien? A estos algoritmos. A ver, ¿qué pasa si en 1... En vez de X pongo 2. ¿Y por qué voy a poner 2 en vez de X? Ahorita se van a enterar. ¿Por qué? Miren. P de 2. Ya no sería P de X, sino P de 2. 2 menos 1. Donde veas X pon 2. Q de 2. Más 2. Por 2 más 1. Ya. P de 2, ¿qué sería? 2 menos 1 es 1. 2 menos 2 es 0. Ah, se va todo esto. 2 menos 2 es 0. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 2 es 4 más 1. 5. Acabo de encontrar cuánto es P de 2. ¿Se dan cuenta? Ya. Si ya tienes P de 2, reemplaza ahora aquí. Porque te falta reemplazar en la 2. En 2, en vez de X pon 2 otra vez. Mira lo que obtuvieras. Mira lo que vas a obtener. En 2. Vamos con 2. Sería P de 2. 2 menos 2. 2 menos 2. Por cociente en 2. ¿Sí? Más el residuo. ¿Está bien? Por eso me piden ese residuo. Pero P de 2 ya lo tengo. ¿Cuánto vale? ¿Vale? 5. 2 menos 2 es 0. 0 por algo. Se elimina. ¿Qué me queda? R. Entonces, ese residuo vale 5, chicos. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Creo que acá no se vio. Lo explico si no se ve ya. Aquí, a ver, de nuevo. Así como reemplazaste en 2 porque sabías que se iba a hacer 0 aquí. Ese mismo 2 reemplázalo acá. P de 2. 2 menos 2. Q de 2. Más R. Pero P de 2 lo hallaste hace un momento. Te sale 5. Esto se va porque te queda 0 por algo. Es 0. Siempre ha sido 0. Así que R vale 5, chicos. ¿Está bien? Último problema. Problema número 10. Dice, ¿qué lugar ocupa en el siguiente cociente notable el término que posee un grado absoluto igual a 34? A ver, vamos a ver un ejemplo. Otro más, miren, chicos. Otro más. Para que logren entender el tema. Porque el tema no es nada fácil. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Está bien? Vamos a poner un cociente notable. Y le vamos a dar un término cualquiera. X. Y. X. Y. Vamos a hacer que sea aquí 4, 5 y quiero que tenga 5 términos. Ya está. Él es un cociente notable. ¿Cómo se calcula el número de términos? Número de términos se calcula dividiendo el exponente de X en el numerador sobre el exponente del X en el denominador. Y lo mismo se hace con el Y. Tiene que salir igual en los dos lados. Si no, no es un cociente notable. 20 entre 4 es 5. 25 entre 5 me da 5. ¿Está bien? Vamos a hallar un término cualquiera. Si tiene 5 términos, yo no puedo hallar término 7. ¿Sí? Ya. No se olviden la fórmula. La vamos a poner por aquí. El término K es igual a X a la N menos K por Y a la K menos 1. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a hallar cualquier término. Vamos a hallar el término 5, 4, el término 3. X se pone con 4. N que vale 5 menos K que vale 3. Y que vale Y a la quinta. A la K menos 1. K valía 3 menos 1. ¿Está bien? Entonces el término 3 sería X a la 5 menos 3 es 2 por 4, 8. Por Y a la 3 menos 1 es 2 por 5, 10. Ahí está mi término 3. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo eso? Esto, perdón. ¿Cuánto es el grado absoluto del término 3? Eso es lo que quería explicar. El grado absoluto es la suma de los exponentes. O sea que hay un grado... Perdón. Hay un término de este cociente notable cuyo grado absoluto es 18. ¿Cuál es el término 3? ¿Cuál es ese término 3? X 8, 10. Y 10. ¿Está bien? Ya no se olviden, ¿ah? Lo que tienen que hacer con esto, ¿sí? Ya miren el problema. ¿Qué lugar ocupa en el siguiente cociente notable el término que posee un grado absoluto igual a 34? A ver, aquí de nuevo. ¿Qué lugar ocupa en el siguiente cociente notable un término en donde su grado absoluto es 18? ¿Qué término es? El término 3. ¿Qué pasa con el término 3? Tiene grado absoluto 10 y 8. Yo no sé qué término es, pero vamos a hacer con la fórmula. ¿Está bien? Ah, me faltó poner el cociente notable. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Lo ponemos aquí con lapicero porque es parte del enunciado. X40 menos Y a la 20. Y acá sería X cuadrado menos Y. ¿Está bien? Ya está. Es parte del enunciado, chicos. Ya. A ver, vamos a ver. Primero vamos a calcular el número de términos. Le podemos poner N porque el problema no tiene letras. Más letras. No tiene M, A, B. Vamos a poner N. 40 entre 2. Pero también me sale dividiendo 20 entre 1. En los dos casos, ¿qué me sale? Me sale 20. ¿Está bien? Ya tengo el número de términos. Vamos a calcular un término que yo no sé cuál es. Un término cualquiera. Término K. Copio la fórmula primero. X a la N menos K por Y a la K menos 1. A ver, vamos a ver. Término cualquiera de ese cociente notable. El X es el que está aquí. X cuadrado a la N menos K. N vale 20. K no sé. Sería 20 menos K. Y a la K menos 1. Tampoco sé cuánto vale K. Ya está. Ya hay un término cualquiera. Pero este término dice que tiene grado absoluto igual a 34. ¿Cómo se calculaba el grado absoluto? Sumando el exponente de X y de Y. Hay que sumar ellos. Él y él. Entonces el grado absoluto. El grado absoluto de este término. Sería 20 menos K. Más. K menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, vamos a ver de nuevo. Ah, me faltó multiplicar por 2, chicos. Ni siquiera lo he terminado, el problema. Ya vamos a ponerlo aquí nada más, ¿ya? Me faltó multiplicar, muchachos. 2 por 20 y 2 por K. Sería 40 menos 2K. ¿Está bien? ¿Qué tal el error, chicos? Ah, disculpen. 2 por 20 me da 40. 40 menos 2K más K menos 1. Ahora sí. Ya, pero ese grado absoluto lo voy a igualar a quién? A 34. Voy a suponer que el término que estoy hallando acá es el que yo quiero. 40 menos 1 me da 39. Menos 2K más K me da menos K. Menos 2K más K. El K va para allá y el 34 pasa a restar 39 menos 34 me sale 5 en el problema número 10. ¿Qué lugar ocupa? La respuesta sería el quinto lugar. Sí, el quinto lugar. ¿Ya está? Se acabó, chicos. Ahí está.